Donald Trump visitará el jueves la frontera con México, donde se reunirá con autoridades migratorias de esa zona. Así lo informó la portavoz de la presidencia de Estados Unidos, Sarah Sanders. El presidente Donald Trump viajará a la frontera sur el jueves, escribió Sanders en su cuenta oficial de Twitter. Trump aseguró el domingo que considera declarar estado de emergencia en la frontera de Estados Unidos con México, con el objetivo de construir el muro por el que la administración estadounidense lleva clausurada 17 días ante la oposición de liderazgo demócrata en el Congreso, que le ha negado recursos para financiar la valla. El mandatario analiza las opciones disponibles para conseguir los 5.700 millones de dólares que necesita para ese proyecto, sin tener que pasar previamente por el Capitolio. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.